¡Es la gran final! ¡Osvaldo que muere sobre la línea! ¡Ciña viene con él! ¡Lo para un balbo! ¡Lo para un balbo! ¡Ciña lo tocó! ¡Nada más! ¡Los balbo alcanzó! ¡Es un paradón! Eso de cobrar al centro, dando por eso que el portero se mueve así lo hace Ciña, premeditadamente se da una pausa, suave al centro, a media altura, no cuenta con la reacción de Osvaldo Sánchez, que ya se había atendido a la derecha, un paradón porque después se extiende mano izquierda para contactar la pelota que después va, se impacta en el travesaño. Si quieres compartir, puedes hacer magia, pero hay escenarios, por ejemplo, tipo las velas, donde mejoras el truco de cajón, ¿no? ¡Fuerte! Y con colocación fuerte de un lado, sí, se lograr así, caerse el precio de un palo. ¡Aquí viene el pueblo de Sanco! ¡Está la vela! ¡Ah! ¡Pero se va a repetir! ¡Alcón, el capo! ¡Se va a repetir, César! Sí, se está marcando el árbitro auxiliar que se adelanta a Calavera, y Juan Pablo Rodríguez, un infalible cobrador de penales, tiene una segunda oportunidad. Es el asistente, ¿no? Es el asistente de la recomendación, por su indicación. Sí, pero yo no sé. Vamos a ver los demás. ¿Qué marcó la falta? Tiene razón, pero es muy difícil que los demás no vayan a hacer lo mismo, ¿eh? Aquí está el chato, Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo contra Saladera. ¡Más seguro que nunca! ¡Gol! El campeón del chato, con fuerza, me tira del otro lado. Sí, lamentariamente, y no que cabe la restricción. Ha enseñado mucho el primer, mi hermano, opta ahora por lo que te dicen cuando y con el tiempo conmigo, se pega el fuerte, avanza el ganador. ¡Tiene Vladimir Marín para cobrar! ¡Ahí es un salve en el fondo! ¡Vladimir listo! ¡Osvaldo, ven cómo se mueve sobre la raya! ¡Vladimir Marín! ¡Vladimir Marín para cobrar! ¡Voy por la vivienda! ¡Gol! ¡Estoy seguro que los de los deportes apoyan con una vivienda! ¡Miren a los dueños! ¡Viene la cita! ¡Fuerte! ¡Aquí está! ¡No se le pierde en tierra y se le pierde en el puente! ¡No se le pierde en el puente finalmente! ¡Frente a la sensación de Alcaro Saladera! ¡Momento clave! ¡Momento clave! ¡En la cita! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Aquí va fuerte! ¡Voy por la pelota parecida al de Marín! ¡Que le pega hacia la izquierda! ¡Aquí la cruza al dueño también fuerte! ¡Aquí va inalcanzable para el campeonato! ¡Es un gol por la nutrición! ¡GNT! ¡Seguros! ¡Y se le guisa de corte! ¡Apoya a los dos más despesas! ¡Es Mancilla el que vaya nerviosito! ¡No toma mucho vuelo Mancilla! ¡Ozmano se mueve! ¡Acá viene Mancilla! ¡Ozmano! ¡Ozmano se defiende a Benciera! ¡Y está defendiendo al final! ¡Ozmano se defiende a Benciera! ¡Hace todo mucho más precioso de cada uno de los tiradores! ¡Qué itensas! ¡Y se refiere a Benciera! ¡Un poco de golpe a Donvaldo Sánchez! ¡Y un poco de golpe a su equipo! ¡Y la gente! ¡Equipo de la actuación! ¡Que por medio no queríamos con el que se fue un poco antes o no! Al equipo de la comarca, allá va el 3, no quiere golpear a ver, demasiada distancia, es casi casi el gol del título, el tiro de la cerda, gol de Santos, y la presión que trae Robaretti, siguiente cobrador Raúl Pérez, porque, porque si no la mete, adiós, es un gol con la nutrición, Pérez es seguro, y Televisa Deporte, por una descensa más, Robaretti viene para cobrar, Dios mío, con toda esa carga encima, está tomando la pelota, Robaretti listo, Silva Archondia viene encima, el dramático gol, el Coloca sigue con vida, gol por la vivienda, CNP Seguros, y Televisa Deporte. Viene Wosso para hablar del título, que le quitó a Santos, la jugada increíble, como es el fútbol, seguimos aquí la repetición del fondo dramático, pero viene Wosso, Wosso tiene, en un disparo, el título para el equipo de la comarca, Romano pregunta, con este, ya lo hicimos, le dice, estaba así, así es, y viene el Coloca, tratando de apagar el infierno, es el gol del título, y el drama va a seguir, el drama continúa, increíble la bombonera, Romano, no puede dar crédito a lo que está viendo. El aborazado, Romano, se quiere ir tan encima de la pelota, que termina dejándose demasiado, y pegándose, y más podría tener que anotar Romano, y fallar el santo, aquí lo falla, y es campeón del santo, aquí está Romano, Romano y en ese giro, ¡Gol! 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 Y ahora con una vivienda, el drama total, tiene Morales. Y aquí está Morales, querés, atención, el jugador, el segundo que busca ganar cuatro títulos con diferencia que está, y ahora busca con Santos, es el gol del título, es el gol que le da a Romano, un encuentro finalmente con los ganadores, por extensión, la agonía, una historia que ha escrito Jolanda Vargas Urchés sin lugar a dudas del dramatismo, el giro, lo falló, lo falló Morales y si esto fuera del gol, nos vamos a extraer el sueño de los aficionados, nos vamos a muerte súbita, increíble, esto lo vamos a recordar muchas décadas, Romano no sabe ya qué hacer, ya vieron ese rostro, esa actitud de desánimo y el grito de si se puede, explota en la bombonera, esas sombras son los que... Jolanda Vargas Urchés sin lugar a dudas de la bombonera, Arce, con las grandes alegrías, el Toluca estaba muerto y ahora está más vivo que nunca, Arce para dejar la partida igualada, y lo falla, se acabó, Toluca será campeón, Arce quiere una nueva oportunidad para su equipo, que lo tenía todo, aquí viene el cobro de Fernando Arce, ¡Eeeeh! 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 Tenía que ser calavera y tenía que ser como un apajadón como este, calavera que fue el mejor elemento del Toluca a lo largo de la final, hasta este penal es cuando incide directamente con esta gran atajada, se estiende hacia su derecha, pero extiende brazo y mano izquierda para... ¡Alfredo! ... Lo quisiera hablar con él, pero su rostro lo dice todo.